El silencio de Ultratumba Le veo a los colegas tirados Al haber una ruta Haciendo 6, 8 kilómetros para aclarar combustible Sin una ducha Sin un baño y a veces hasta Sin poder comer Tienen que conformarse con un mate Una taza de sopa Lo poco que tengan Algunos a veces se quedaron sin mercadería Y ni comer pueden Anoche Infantería salió a reprimir cortes En la zona de Rosario Bajo la órbita de una fiscal En A12 y 18 Donde fuimos abordados Por la policía de la provincia de Santa Fe Y por el cuerpo de Infantería Donde nos obligaron a desalojar Sin una medida judicial Escrita en papel O sea con abuso de autoridad Obviamente nosotros no somos Gente violenta Dialogamos y amenguamos la medida Lo que no significa que no la tomemos Hoy durante el día en otro punto El reclamo lo vamos a seguir haciendo Porque entendemos que es legítimo Y así lo está demostrando La misma sociedad argentina Y mucha gente que pasa en autos Y nos felicita y nos pide Que no aflojemos Que hagamos fuerza Vamos a continuar con nuestra medida Porque si los camiones No pueden circular Por la falta de combustible El que se está perjudicando Es el ciudadano argentino Porque lo siente la gondola Le falta su mercadería Tiene sobreprecios Hay toda una cadena Que va por encima El sector del agro También tiene muchos problemas Las pequeñas empresas De pasajeros También tienen problemas De combustible Y problemas de gomas Pero lo que está sucediendo Que tenemos un gobierno Que está ausente Y mira hacia el costado Está ajeno de la realidad O no la quiere ver Lo que pasa Que cuando se tuvieron Que tomar las medidas En tiempo y forma No se tomaron Si el transporte viene reclamando Hace cuatro meses La falta de combustible Y les está diciendo Vamos en un camino inminente Al desabastecimiento De mercaderías Y al desabastecimiento De combustible Tome medidas Porque se paraliza todo Y llegás Casi cinco meses después Y te está sucediendo eso Que es lo que hay que hacer